El día que un grupo de Spartans se volvieron traidores, la batalla entre Spartans. Cuando escuchamos de los Spartans, siempre se nos viene a la mente a los héroes de la humanidad, personas que dieron todo para un bien mayor, siendo la esperanza para muchos dentro de las colonias humanas y siendo respetados por gran parte de las especies de la galaxia conocida. Pero de igual manera, hubo un momento dentro de la historia de los Spartans 4 cuando diferentes miembros de Spartans se dieron cuenta de la causa de la insurrección, comenzando una batalla contra otros Spartans. Esta historia comenzaría entre marzo de 2558 y abril del mismo año. Tras los acontecimientos de Requiem, la Infinity tenía la tarea de encontrar a la autora Elizabeth Halsey de las manos del líder Covenant Tormenta de Chundama. Con diversas complicaciones, dentro de los sectores conocidos, la UNSC tenía que dividir sus fuerzas, todo para cumplir los diversos objetivos que ahora tenían. Sin embargo, entre las sombras, diferentes cadetes de Spartans 4 estaban hartos de sus líderes y compañeros por no poder cumplir sus misiones como ellos deseaban. Estas ideas empezaron a salir de control, llegando a los oídos de diferentes grupos insurgentes. Los insurreccionistas lograron contactar con los Spartans, preguntando si en verdad lo que habían escuchado era bastante cierto. Los Spartans, sorprendidos por esto, el líder insurgente les diría que tienen oídos en todos lados. Como la Oficina de Inteligencia Naval podía espiar y eliminar a cualquiera, ellos podían hacerlo mejor. El líder insurgente solo quería saber un poco más de los Spartans, siendo el mejor logro de la UNSC porque quisieran desertar de su mismo gobierno, dejando ver el interés de los insurreccionistas por los cadetes. Los Spartans contestarían por su desacuerdo a sus principios, hartos de la corrupción y beneficio propio de sus líderes a cargo, explicando que ellos tuvieron misiones de eliminar grupos rebeldes de humanos, mientras que grupos de remanencia Covenant escapaban del lugar. Esas decisiones fueron la clave para entender que ellos querían pelear por una justicia propia, no por un gobierno que apoyaba la corrupción y a las remanencias Covenant que ciertamente habían dañado a la humanidad en el pasado. Sin nada más que decir, el grupo insurreccionista le diría que en ciertas ocasiones habían tenido personal Spartan en frente de él, algunos con su misma ideal y principios de querer ser diferentes a la UNSC, otros que solo querían escapar del mismo gobierno, pero siempre terminaba pasando algo con ellos, tenían órdenes de robar información de la UNSC, infiltrarse a la Infinity para dañarlos desde dentro, o robar armamento de sus mismas bases, fuera del ojo privado del mismo gobierno, situaciones que por alguna razón nunca se podían cumplir. Así que si querían pertenecer al grupo, tendrían que dañar a la UNSC, esa sería su única tarea para demostrar su valía como Spartans rebeldes. Sin saber qué hacer, el grupo de Spartans tendría que demostrar su valía, con mucho miedo y con un pensamiento si era lo correcto, prepararían un plan para atacar una sala de entrenamiento Spartan, demostrando su lealtad al grupo insurgente. El grupo insurreccionista no creería que los cadetes Spartans harían en verdad esa misión, eran un grupo bastante conocido y llamativo entre muchos humanos insurgentes, era el grupo insurreccionista Nueva Alianza Colonial. Los cadetes listos para su cometido entrarían a la sala de entrenamiento, el personal cumpliría su tarea, los Spartans desactivarían las comunicaciones y cualquier forma remota de pedir ayuda. El lugar se había vuelto una trampa para todos. El grupo rebelde eliminaría al personal de la UNSC, mientras que lentamente preparaban los explosivos para destruirlo todo. Sus planes saldrían mal cuando dos grupos de Spartans sospecharían la falta de comunicación dentro de la sala de entrenamiento, mandando fuerza de apoyo para saber qué fue lo que pasó. Los grupos de Spartans al entrar verían todo lo que había pasado, detectando explosivos en gran parte del lugar. Los Spartans desactivarían gran parte de los explosivos, mientras que el resto iría a buscar a los sospechosos. Los Spartans que se encontraban entrenando no entendían qué estaba pasando, tratando de abrir las puertas de seguridad, se darían cuenta que habían otros grupos de Spartans bastante sospechosos que buscaban la forma de escapar. La UNSC se enteraría del suceso. Llegando a mandar más personal a Spartan, el grupo rebelde sería encontrado y se armaría una batalla dentro de las instalaciones. El grupo era superado por todo, no era posible ganar esta batalla, aún así no se rendirían para demostrar su lealtad. Diferentes Spartans empezaron a rodear a los rebeldes, hasta lograr aturdirlos. El grupo sin nombre y sin forma de saber quién eran, la ONI los interrogaría. ¿Por qué iban a destruir la sala de entrenamiento? ¿Con quién trabajaban? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones desde un principio? Los Spartans rebeldes, sin decir una sola palabra, serían llevados a prisión. Pocos días después, la Oficina de Inteligencia Naval daría la presentación de que el grupo sin nombre de Spartans 4 había sido eliminado, culpando al grupo de insurreccionistas de este acto. Nunca más se supo de ellos, o como se llamaban, siendo olvidados por órdenes de la Oficina de Inteligencia Naval. Para las personas que quisieran saber un poco más de esta historia, se menciona bastante en los cómics de Halo Escalation, como un acontecimiento privado. Otra mención sería en Cazando la Verdad, donde se explicaría cómo la Oficina de Inteligencia Naval había guardado mucha información de los problemas internos, mencionando de manera indirecta los acontecimientos con este grupo rebelde de Spartans. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y si quieren ver más videos así, al igual pueden comentar, como siempre, qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal, igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo VLOAD y solo me queda despedirme, como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.